La Hora de 120 presenta Grupo Brindis Grupo Brindis Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te diles mi alma y mi honra Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus fe, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Música Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te diles mi alma y mi honra Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tu fe, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve en mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero ir Quiero llorar Quedarme aquí Echar anda Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y si volve la vista atrás Me iré despacio una mañana Con la vida destrozar Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que sin ti no valgo nada Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Yo te amo Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives sin mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podrías decir Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Hay en tu mirada Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz ¡Suscríbete! 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 que tú. Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad, pero yo también que estoy perdiendo mi felicidad. Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero déjame en paz, en paz, porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor, siempre discutiendo por algo que no tiene solución. Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó. Solo estás actuando por orgullo y por rencor. Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor, siempre discutiendo por algo que no no tiene solución. Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó. Solo estás actuando por orgullo y por rencor. Frito etc. Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero A tu lado yo siento que es mi amor, la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Y me duele aquí muy dentro Y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento Del amor que le entregué No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento El amor que le entregué Porque me enamoré Porque me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía Un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré No puede ser No puede ser De alguien que no me enamoré De alguien que no me enamoré Un hombre para jugar Porque me enamoré Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Con su cruel adiós Ha matado la ilusión De este pobre corazón Que hoy se mueva Que hoy se mueva Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él vagas Solo Sin un honor Y ella sola Con la que doy Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde Hasta dónde pecaban Era su amor Lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Yo le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Él vaga sola Sin un honor Y ella sola Con la que doy Arrepentida Y llorando Por su error Con la que doy Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso me pico Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado No es el resultado Olvidé Aquellos Que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera En sus primeros pasos Entonces ¿Tenés que me quejo? ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado? No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Para buscar un nuevo amor Y todavía me preguntan ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado? ¿Qué voy a hacer? ¿O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿O no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todas estas cosas Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos tus sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Soy muy feliz contigo Te doy mi amor, te quiero A pesar de tanto tiempo, todavía te amo Te amo, te amo, te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás, si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy, igual que ayer Hoy, igual que ayer Yo no estoy pensando en ti Y vivir, igual que ayer Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Que el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres ver esa Hoy, igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres regresar Regresar Estoy muriendo No lo puedo contener No lo puedo contener Me fui a buscar otro amor Me fui a buscar otro amor Teniéndote Teniéndote a ti Perdón 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 Perdóname Mi verdadero amor Mi verdadero amor Caí 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 en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Quise volar Quise volar No se lo acostumbrado Quise llegar A la cima del pecado Y te encontré Y te encontré A tomar Unas tequilas Quería saber Un poco más De tu vida Que alguien Que alguien te traga Y sin estar Ya cohibido Te propuse Te propuse Hacer el amor Conmigo Tama de la madrugada Tama de la madrugada Tama de la madrugada Que un beso Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey Es sueldo el de ocasión Un sueldo Un sueldo Música Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que hay en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Todo se terminó Y yo, aquí, sin ganas de vivir Y yo, aquí, sin ganas de vivir Y yo, aquí, sin ganas de vivir ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me dejas sin ti? Yo, aquí, sin ganas de vivir Yo no sé, qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a dudar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me ames Para ser, que en las noches me ames Para ser, que en las noches me ames Para ser, que en las noches me ames Y me va a ser, que en las noches me ames Y me va a ser, que en las noches me ames Amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Tus ojos que fascinan mi cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este De estatus no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos te fascinan mi caotidad Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Tus ojos echan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe de afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño 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 Y me hace tanto daño, y es tu curoso contarlo Que difícil es vivir, en la penumbra de mi habitación Sé que tantas veces hicimos el amor Te estás sufriendo mi corazón, te estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, te ves a mí Que difícil es vivir, sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te adjuraba, llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Una batalla, a quedarte pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Una batalla, a quedarte pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Y serás mía para siempre Y serás mía para siempre Y serás mía para siempre Me cansé Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú Me ves Hace la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti pensando en ti Confieso que cuales de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mi Y de mi Te acordarás Y de mi Y de mi Y de mi Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordarás Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Que para ti no soy aquel Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar De siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo fui quien traiciona del amor que ya dio Pero el que me hizo ver el daño que causé Por querer ser mejor en las cosas del amor Darme cuenta me vi del error que cometí Se marchó en el tren de las diez Para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad La pedí, yo no sé Y hoy me quiere bendecenar Para olvidar a esa mujer Que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez Para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Para no volver jamás Me dirá Basta ya Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Tus ojos Tus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Te escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Ni en temer No me importa creer lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un hijo Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un hijo Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Me escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Ni en temer No me importa creer lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Quizás sí Quizás no Escribiré Quizás sí Quizás no Miénteme No me importa creer lo que digas Quizás no Mujer, dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mí como un rompecabezas. Mi querida mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura. Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita, tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas, descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces fantasías. Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía. Mujer, dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mí como un rompecabezas. Mi querida mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura. Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita. Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas, descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces fantasías. Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía. Mi preciosa mujer, mi preciosa mujer. Mi preciosa mujer, mi preciosa mujer. Mi rechosa mujer, mi preciosa mujer. Tu luz y yo me doy, es siempre que eres humano turbulenta. Deja que sepa más de ti, como haces el amor con que tomas el café Y cuando te gusta el baño, y deja que haga algo por ti, que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre a tu rímel, tus papeles, a usar tu pantalón Quiero que tú seas fiel, me aconseje que mi examen, me ayude a preparar Te compraría tu tiquete a todos, te vestirías igual que yo ahora soy Te invitarías al cine y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que el secreto llueve Que en ti seamos uno más que yo Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta y es tarde, son las doce, es hora de dormir Te compraría tu tiquete a todos, te vestirías igual que yo ahora soy Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más Te compraría tu tiquete a todos, te compraría tu tiquete a todos, te vestirías igual que yo ahora soy Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más Te invitarías al cine y yo al cenar, me contarías que hoy me quieres más